Antes del 1 de octubre, registre su equipo celular en la lista de teléfonos legales. Así evitará posibles interrupciones por los controles que los operadores móviles iniciarán, como parte de las medidas implementadas por el gobierno en contra del hurto y comercialización ilícita e indiscriminada de celulares. Actualice sus datos en los centros de atención personalizada o telefónica, o a través de la página web de su operador, en la opción Registre aquí su equipo. Desde esta misma fecha, usted deberá aportar una prueba de adquisición de su celular para activar, reponer o transferir el uso del equipo. De lo contrario, éste puede quedar inhabilitado.